Kind, yeah kind, yeah For you here Everything magic, everything ready I Everything so strange, everything when I want Everything for it, everything for my life Everything goes wrong, everything goes right Right, 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 dámelo, dame to' lo que toca Ando buscando un sitio hace tiempo Donde yo podré ser de verdad Me pego intentando saber quién soy a lo que he venido Pero sé que sin buscarlo ya lo traigo escrito Me corto un miedo, sin quererte quemar Igual que mala buena, yeah Tengo tu veneno y soy una sirena I will play with all your love Bye, 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 dámelo, dame to' lo que me toca Ando buscando un sitio hace tiempo Donde yo podré ser de verdad Yo siempre soñé con que quede mi nombre Nena, solo quiero ser, solo quiero ser la que era entonces Eh, soy un libro sin papel y aunque eso es menos horrible Yo sé que eso me hace libre Shout out to the people who te sirven For you, here I am now For you, here I am now Everything Magic Everything really high Everything's all strange Everything when I want Everything for it, yeah Heading for my life Everything goes well Everything goes right Bye, 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 dámelo, dame todo lo que toca Ando buscando un sitio hace tiempo Donde yo pueda ser de verdad Me pido intentando saber quién soy a lo que he venido Pero sé que sin buscarlo ya lo traigo escrito Me gusta mi miedo, sin quererte quemas Igual que mala buena, yeah, yeah, oh, oh Tengo tu veneno, soy una sirena I will play, pero yo la bailo Bye, bye, dame luz, dame todo lo que me toca Ando buscando un sitio hace tiempo Donde yo pueda ser de verdad Yo siempre soñé con que quede en mi nombre Nena, solo quiero ser, solo quiero ser la que era entonces Es un libro sin papel y aunque eso suene horrible Yo sé que eso me hace libre Shout out to the people who te see me For you here I am now Shout out to the people who te see me For you here I am now Shout out to the people who te see me For you here I am I am now 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 Gracias por ver el video.